Mirá, en realidad propone lo que sale entre nosotros, o sea, es un híbrido, es un híbrido entre... Venimos de distintos estilos, ninguno de todos los que tocamos ahí tocamos cumbia jamás, pero jugamos con cosas del reggae, del rock, de la electrónica, del hip hop, de la cumbia, del pop, o sea, es como una cuestión muy particular, que si bien tenemos así como referentes, o cosas que por ahí nos llevaron a estar parados, es como que son distintos los referentes que nos conforman, distintas cabezas y filosofías musicales que tenemos que forman lo que es tu paría. ¿Cuáles son esos referentes? Y hay de todo. Yo si te tengo que ser honesto, soy un salieri del flaco, o sea, nada que ver por ahí con lo que se escucha o lo que se ve, pero somos varios los que somos fanáticos de Spinetta, pero en cuestión sonora, quizás el Chávez, Miss Bolivia, nos gusta mucho un DJ que se llama Villa Diamante, y bueno, nada, cantantes populares, de todo, en realidad de todo. Por ahí para Biggie Luzón, que es el MC de la banda, que tiene otros referentes, que no quiero decir cualquier cosa, pero tiene como varios referentes así bien puestos que a él los llevan por la ruta donde va, el percusionista, por ejemplo, le gusta mucho el afrobeat, son todos canales distintos que se fusionan en tu país. ¿Y cómo hacen músicos de distintos ámbitos para conformar una idea, un concepto, una melodía? ¿Cómo lo hicimos? No sé cómo lo hicimos. La verdad, yo conozco a cada uno de ellos de distintos lugares, y tuve un viaje muy grande que me fui del país a recorrer y a La Gorra, y empecé a componer canciones y volví con la idea de hacer una banda con gente que por ahí era de distintos lugares y distintos ámbitos, pero que proponía una cuestión energética mucho más rica que la musical, y creo que fusionar esas dos cosas y compatibilizarlos con otra gente que me pasaba lo mismo fue lo que por ahí se generó de ese modo, y ahora somos todos amigos, es como una cosa muy linda, muy divertida. Maulas, este 20, contame, invítame. Maulas, este viernes es la primera fiesta intergaláctica de la gira intergaláctica que va a empezar a hacer la banda. Te cuento que mañana, jueves 19, entramos a hacer las bases de lo que va a ser el segundo disco en Del Cielito, que ya tenemos medio cocinado, esperamos para junio, julio tenerlo, y grabamos el disco y como vamos a presentar un poquito los temas que componen este disco, algunos, no todos obviamente, pero es la propuesta de la gira intergaláctica es hacer en el año tres o cuatro fiestas intergalácticas, donde bueno, nada, es como una fiesta de egresado para nosotros, ¿viste? ¿Lugar, horario, entrada? Maulas, realmente no me acuerdo, la diré, pero es independencia entre Libertador y España, no me dejan mentir, bien, y el lugar es Maulas y es a las 10 de la noche, que vamos a estar ahí como arrancando porque van a haber otros artistas invitados de grosso modo, la verdad que van a venir raperos MC del género del hip hop que la descosen, creo que también va a estar la purga style, si no me equivoco, que eso es lo que me están contando, porque la fecha la administra Somos, una productora de acá que, bueno, que se las trae, que está haciendo una cosa muy interesante y que bueno, que va reuniendo como gente de distintos ámbitos para hacer este evento bien gustoso, ¿no? Para quien quiera saber de tu paya, ¿cómo puedo hacer? ¿Vías de contacto? Sí, tenemos de todo, todas las redes sociales, la mayoría por lo menos, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, los videos están en YouTube, por supuesto, en Facebook se van dando vueltas, y bueno, después la data de fechas, de movimiento de la banda está todo en la página de Facebook y en Twitter. Escribo tu paya y ya lo encuentro. Seguramente.